MESI 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 cantando el himno vamos 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 3 a 0 3 2 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡No! ¡No! Se la chocó ¡Gol! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡No! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Roberto Rosales! ¡Tiro de esquina para Argentina! ¡Buenas marcas! ¡Bueno! ¡Buenas marcas! ¡Buenas marcas! ¡Buenas marcas! ¡Buenas marcas! ¡Buenas marcas! ¡Buenas marcas! ¡Ahí está! ¡No! ¡Yes! ¡He pasa ese ruido! ¡Ese es ruido! ¡Sí! Si No 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 Dale Messi Dale Dale Gordo 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 ¡Dale gordo! 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 ¡Bien! ¡Aparecieron! ¡Bien! 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 ¡Vamos con Brasil ahora! ¡Vamos por Brasil!